En conferencia de prensa el alcalde John Vargas y el Consejo Municipal anunciaron la llegada de funcionarios de la OEFA para hoy martes 30 de enero y anunciaron una marcha pacífica para este miércoles primero de febrero contra la empresa Casa Grande por el reiterado abuso de contaminación sonora y ambiental en el distrito azucarero. No olvidemos todo ese sufrimiento que hemos visto cuando ha habido una situación de quema de hembrosa, que al margen de que si fueron o no fueron, ¿dónde está la capacidad de reacción de esa empresa? Porque siempre sale con argumentos para poder salvarse, pero ¿dónde está la empresa su logística para poder reaccionar? Nosotros hemos sido testigos varios, inclusive casi se incendia un cisterno. Entonces, si es que esa es la empresa más grande del Perú y esa es su capacidad de reacción, yo creo que aquí andan muchas cosas mal. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es demostrarle que tenemos un Consejo unido, que tenemos una población unida. Y es la única forma en que le vamos a hacer llegar a estos accionistas mayoritarios el sentir unísono de que queremos ya ahora un Casa Grande fuera de contaminación, fuera de ese carbón de piedra que todos lo respiramos a diario. Que le hablan, ha sido padre de los 17 años y mi hijo Michael es asmático, justamente por eso. Acá la doctora que tenemos en el Consejo también puede dar fe que hay muchos niños, muchos adultos, muchos ancianos con problemas respiratorios. ¿Cuál es el porqué? Lo tenemos aquí cerca como un vecino que dice ser un buen vecino, pero lamentablemente todos somos testigos que no es así. En esta conferencia de prensa asistieron dirigentes vecinales y exautoridades, quienes asumieron el compromiso de estar presentes en la marcha a realizarse el día de mañana miércoles primero de febrero por el Centro Histórico de Casa Grande, solicitando que pare la contaminación ambiental y sonora que viene a diario afectando al distrito azucarero. La sociedad de economía social de mercado se hace, si bien es cierto, no existen normas que obliguen a Casa Grande a cumplir con la responsabilidad social, pero sí existen tratados, convenios internacionales a los cuales los buenos empresarios se acogen. ¿Para qué? Para tener una simbiosis empresa, población, no es posible que ellos nos contaminen. ¿Cuántos ancianos se han visto afectados y a las 4 de la tarde recién reaccionar y mandar una respuesta a esa hora? Creo que no es posible, ¿no? Así que hacemos un llamado para una marcha pacífica porque ya no encontramos otra forma más de poder solicitarle a la empresa un tipo de responsabilidad que debió asumir hace muchísimos años. Muchísimos años porque en pleno 2023 la tecnología nos permite apaciguar tanta contaminación, algo que evidentemente no están teniendo en cuenta. Nos está produciendo una sordera de aquí en un tiempo, va a aparecer todo eso, las hipoacusias, las llamadas hipoacusias, neurofensoriales, conectivas, que todo eso a la larga nos va a ir afectando cada uno de nosotros. Por eso el llamado a toda la población para que este primero de febrero pues nos acompañe, ¿no? Todos juntos vamos a enfrentar todo esto ya que la empresa pues tiene que cumplir, ¿no? Con su respuesta. Es una respuesta de la empresa. Lo primero que se ha hecho es el diálogo, pero parece que no funciona, ¿eh? Así que les invoco, les convoco a toda la población casagrandina, la población romana, este primero de febrero, a las tres de la tarde, que hagamos un llamado a atención a la empresa de Casagrande. Y de esa forma nosotros obtengamos una respuesta, es una verdadera responsabilidad social. Por eso hacemos un llamado a toda la gente, esa gente que reclama que sí, que la empresa es abusiva, esa gente que reclama por la contaminación. Hoy es el momento de hacer nuestro reclamo. Es por ello que el día de mañana nos esperamos acá a todos, a toda la población casagrandina para hacer una marcha pacífica y poder enfrentar a la empresa Casagrande de la mejor manera. Muchas gracias. Se ha aprovechado de Casagrande, de todos los distritos de la provincia. Yo puedo dar fe, damos fe porque yo he sido alcalde de Magdalena de Cava. Hay un espacio al costado del estadio que había incluso dueños, porque la municipalidad se había comprado, les había vendido y ellos lo habían inscrito en registro público. Llegó toda la empresa y puso su mural de cemento propiedad privada y abusivamente los botó. Han visto ustedes acá la entrada, ellos no la han limpiado, pero han ido y han puesto dos muros más de cemento propiedad privada. Hasta cuándo, yo no sé si esta política es de Jorge Rodríguez, pero hasta cuándo se van a hacer dueños de todo. Hemos estado por el cerrillo. Todos de este cerro se lo han agarrado, todito, todito. Han dejado más que el cementerio que la gente del cerrillo exigía que no lo tomen. O sea, de dónde me preguntaba yo en mi familia, con mi papá conversando. ¿Por qué tienen esa política? O sea, de adueñarse, ellos quisieran hasta las pistas, que sea caña y sembrada. Y ahora no se lo vamos a permitir. Vamos a ver si tiene todos los permisos correspondientes. Como hemos dicho, iremos hasta las últimas consecuencias, pero no podemos permitir. Y que dé la cara el señor Rodríguez. No queremos aquí intermediario. No queremos.